¡Uy, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Nachito! Le acabo de recoger de la guardería. Estamos jugando. Espero que no sea como la otra. No, esta sí es de congianza. Eso espero. ¿No? ¡Ay! Si quieres, me puedes acompañar a verle cuando quieras, ¿ah? ¿Ví? Sí, claro, sí, sí. Bueno, ¿te sirvo tu almuerzo? No, no, un rato, un rato. Ahora quiero estar con ustedes y... ...y jugar con mi Otto. ¿Qué está haciendo? ¿El carro? A ver, a ver. Es este de ella. Se vuelve loco el carro. ¡Para en tu perro! ¡Eseñale, enséñale, chiquitito! ¡Eso! ¡Ay, le chanco, le chanco! ¡Le chanco, le chanco! ¡Le chanco, no! ¡Mentira, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Cuéntame, ¿qué ha pasado? Acabo de ver a Miguel Ignacio, con la salvaje y el salvajito. ¡Como una familia feliz! ¡Qué lindo! ¡Susú! ¡Oh, qué feo! ¿Y ahora qué voy a hacer? Miguel Ignacio se va a quedar con su familia salvaje. No debiste votarlo. Lo sé, Susú, lo sé, pero... ¿Pero lo hice para qué? ¿Para que me pida disculpas? ¿Para que se arrepienta? ¿Y ahora? ¡Estoy perdiendo a mi gordito, Susú! ¡Ay, no debiste votarlo! ¡Debiste castigarlo con tu desprecio! ¡Pero de cerquita, no de lejos! ¡Ay, tienes razón! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Todo esto es una salvajada! ¡Ah! Pinky, calma, calma, calma. Repeat after a minute. Tu gordito no se va a quedar con la tortuga charapa. Repeat. Mi gordito no se va a quedar con la tortuga charapa. ¡Otra vez! Mi gordito no se va a quedar con la tortuga charapa. Gordito, he estado pensando bien las cosas y te perdono. Tú tienes toda la razón del mundo en haber ido a buscar a tu hijo el día de nuestro matrimonio civil. Isabela, yo no quería hacerte pasar un mal rato, pero tienes que entender que... Otto es mi hijo. ¡Claro! ¡Y qué bueno que apareció sano y salvo! Fin del problema. Lo que me sorprende es que la salvaje haya dejado a su hijo tirado por ahí. Yo sé que, Gladys, te molesta un poco. No, para nada. Si me caes simpatiquísima, la adoro. Pero tienes que entender que ella es la madre de mi hijo y siempre voy a tener que estar en contacto con ella. Sí, sí, sí. Sí. Entonces me estás diciendo que... ¿Voy a poder tener una relación tranquila con ella sin estar preocupándome de tus celos? Sí. Sí, lo haré. Lo haré. Gracias, gordita. Gracias por entenderme. Pero... ¿Por qué siempre tiene que haber un pero? Porque quiero casarme contigo cuanto antes, gordito. ¿Cómo? Quiero casarme cuanto antes. Quiero tener esa tranquilidad. Maldita sea. El bendito matrimonio. Si no me caso, Francheca es capaz de quitarme la gerencia. Y justo ahora que Gladys está cerca y... ¿Qué hago? ¿Qué elijo? ¿Qué es eso que oigo? Son los latidos de mi corazón que me dicen que haga lo correcto. Quiero casarme, quiero casarme. Pero... Claro, gordita. Si tú sabes que... Lo que yo más quiero en este mundo es casarme contigo. ¿Cuándo? ¿Hoy mismo? Pero... ¿El juez de paz podrá? Él debe tener una agenda muy recargada. Bueno, el juez de paz y yo nos hicimos muy amigos. Creo que puede tener esa diferencia conmigo. Déjame llamarlo en este momento, ¿sí? ¿Y por qué no le llamas de acá? Porque... En el baño tengo mejor señal. Aló. Te habla Miguel Ignacio de las Casas. Sí, hace unos días te contraté para que hagas un papel... Sí, para que actúes como juez de paz. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Mira, necesito que interpretes el mismo papel hoy día mismo. ¿Cómo? ¿Que no puedes? ¿Que estás grabando? Sí, pero yo te pago el doble. Déjese comercial de aceite y vente para la constructora. Inmediatamente. ¿Que no puedes? Pero si Carlitos estaba dispuesto a firmar el acuerdo de separación de bienes. No, Raúl. Estoy completamente segura. Francesca lo está utilizando para satisfacer sus más bajos instintos pasionales. Y después lo va a dejar en la calle tirado sin nada. Qué barbaridad. Oye. ¿Ah? ¿Por qué no le dijiste nada a Carlos? Porque... Porque... Porque no era el momento. Y además no sabía lo que estaba pasando. Oye. ¿Ah? ¿Cómo es que a Francesca se le ocurrió utilizar un juez de paz falso? ¿Ella sabe lo que tú me hiciste? Eh... Por supuesto que no. Y eso es lo que más me extraña. Oye. ¿Ah? Miguel Ignacio no tiene idea de lo que hiciste, ¿no? Por supuesto que no. No sabe nada. Si ni siquiera estuvo en la boda. Ok. Bueno, Carlos tiene que saber la verdad. Eh... Un momento. Aló. Raúl. ¿Tú estás grabando un comercial con el juez de paz? Sí. Estamos grabando el comercial de aceite floral. Bueno, necesito que liberes al actor para que me case con Isabela. ¿Qué? No. Es imposible. Y yo no puedo parar el rodaje. Tengo que terminar ese comercial sí o sí hoy. Raúl, es importante. Isabela me ha perdonado y necesito casarme con ella lo antes posible. Bueno, lo antes posible será cuando termine mi comercial para Dino Boteri. ¿Qué? ¿Prefieres la felicidad de Dino Boteri a la mía? Prefiero mi felicidad y mi facturación. ¿Sí? Adiós. ¿Quién era? Ah... Jorge Sánchez. Conocido como Big George. Ah. Sí, representante del actor que está haciendo el comercial de aceite floral. Ok. Quería que termináramos antes para que él pueda hacer otro comercial. No, imposible. Imposible. ¿Y? ¿Nos puede casar hoy el juez de paz? No. Está ocupado. Ay... ¿Entonces cuándo nos puede casar? ¿Mañana? ¿Podrás esperar? Bueno, hasta mañana sí puedo esperar. ¿Y qué te parece si hacemos la ceremonia aquí? No, yo quiero en las Bahamas. ¿En las Bahamas? Nos vamos a casar de todas maneras, gordita, pero ahora no tenemos tanto tiempo. ¡Bueno! ¿Entonces qué te parece si nos casamos en mi casa? ¡Con el matrimonio de my mother que fue tan boni! Sí, seguramente, pero no me invitaron. Bueno, gordito, es que estaba molestita, pero ya se me pasó. ¿Por qué te perdoné? ¡Ay, quiero dejar todo bien bonito! Gordita, ya que estamos tan felices y todo es tan bonito y prácticamente estamos casados... ¿Puedo regresar a la casa? ¿Puedes regresar cuando quieras mi Gordi? ¡Gordi! Muy bien, gordita, voy a sacar mis cosas de la casa de Raúl. Pero no te demores, Gordi, Gordi. No me demoro. ¡Mmm! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola, señora Isabela! ¿Cómo está? ¡Ay, otra vez! ¡Señor Isabela, no me digas señora! ¡Ay, perdón, Isabela! ¿Qué tal? ¡Ay, muy bien, de maravilla! ¡Se te ve radiante! ¿Será porque me amisté con mi gordito? ¿Regresaste con mi papá? ¡Sí, nos vamos a casar pronto! ¿Qué? ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Y dónde está mi papá ahora? Bueno, está en la casa de tu tío Raúl, pero ya está recogiendo sus cosas. ¡Qué bueno, mamá! ¡Los felicito en serio! ¡Qué linda noticia! Dime, ¿dónde, dónde, dónde van a ser la ceremonia? Bueno, la ceremonia linda, hermosa, para las fotos y para el Face, va a ser en las Bahamas, pero el matrimonio que es ya, ya, va a ser acá en la casa. ¡Cómelo a tu nana! ¡Estás invitada! ¡Ay, muchas gracias! ¡Joder, Nicolás! El dormitorio está listo. Gracias, no hace rato. ¿Dormitorio? Ah, sí, yo quería comentarte algo, mamá. Ah. Lo que pasa es que Rubí tuvo un problema con sus roommates y tuvo que dejar el departamento donde estaba viviendo y yo buenamente le he ofrecido que se puede quedar en la casa. ¿Quedarse en la casa? Ahorita lo pone de patitas en la calle. Es solamente hasta que consiga un departamento nuevo. ¡Por mí no hay ningún problema! Me parece genial, es más. Gracias, nana. Bueno, tengo un montón de cosas que hacer. Ay, esto de la voz me tiene... En su casa puedes tomar tu cerveza, termine... ¡Ay! ¡Ay! ¡El teléfono! ¿Dónde está? ¡Ah! Vamos para arriba, te quiero mostrar el cuarto donde te vas a quedar. ¿Sí? ¿Vamos? ¡Ay! 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 ¡Ay!